¿Te imaginas al señor Shigeru Miyamoto haciendo películas? No, 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 para eso está Steven Spielberg Pero ¿sabes qué? El que sí logró conjuntar dos cosas totalmente diferentes Y es muy loable, es Capcom precisamente cuando juntó a Marvel Super Heroes Con el famosísimo Street Fighter ¿Te imaginas? No, no te lo imaginas, vamos a verlo ¿Lo tienes? Vamos a verlo El hombro de araña contra Rick Toda una realidad Bueno, ¿qué te podemos decir sobre Marvel Super Heroes vs Street Fighter? Solamente que es la segunda ocasión en la que Capcom combina los personajes de Marvel Comics con sus famosos Street Fighter Bueno, como recordarás, hace un ratillo salió el juego de X-Men contra Street Fighter Por otro lado, Capcom ya había sacado el juego de Marvel Super Heroes en 1995 Y ahora hace una especie de crossover entre el juego de Street Fighter Y bueno, ¿qué te puedes decir sobre las gráficas y la acción? Tú puedes ver, como seguramente este juego ya está en las calles Próximamente te hablaremos acerca de sus características Y que no te pierdas los próximos programas Si quieres equilibrarte de la aburrición No te vayas, regresamos con tips para War God Y bien, maníacos Pues dejamos lo mejor para el final, ¿o no? Y efectivamente este es un truco de Arcadias Que seguramente... Bueno, no es un truco, no es cierto, no es un truco Es algo sensacional Y es de Arcadias ¿De qué se trata? ¿Se los damos o...? ¿Se los damos o...? Dile, dile, dile ¿Será que se lo merezcan los maníacos? ¡Claro que sí! Es un combo para el juego de Arcadia de Marvel Super Heroes contra Street Fighter Sí, es un combo de información Algo muy interesante ¿Por qué no vamos a verlo? El juego de Marvel Super Heroes vs. Street Fighter en Japón Será distinto al resto del mundo Y es que allá tendrá un personaje adicional Nunca antes visto en videojuegos Llamado Norimaru Este personaje está basado en un comediante muy famoso en Japón Cuyo nombre es Norita Es muy interesante, Luis Aparte que en el juego este personaje es un estudiante de segundo de secundaria Y una de sus técnicas especiales Es arrojar los libros, compases y lápices de su mochila Así como si estuviera haciendo berrinche Sí, está cotordísimo Como todo un cómico, Norita se sorprende al ver que tiene que enfrentar a los famosos Rew ¿Quién? Kazakura El hombre araña, imagina Hulk o Wolverine Pues se supone que a Norita no le gusta pelear y ama la paz Interesantísimo el nombre Norita, ¿verdad? Gracias, afortunadamente y ya se nos fue, se nos acabó el tiempo Ya vámonos Sí, hay que escribirnos a periféricos un 4191, Colonia Fuentes, El Pedregal Soy oposta al 14-4-3-1 en México En 7 federales Márquenos el correo del bus 645-5705 Oye, ¿tú también nos escribes a nosotros? Ah, claro Pues entonces mándanos un e-mail, por favor A nmania.tvazteca.com.m Oigan, acuérdense que vamos a echarnos un concursito Para que se lleve su 164 a su casa, ¿eh? Sí, no, habrá de invitarse ahí alguna cosa Habrá que hacer algo ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos ¿Sabes qué? ¿Y qué decir qué? ¡Nada más! ¡Estamos en la bomba! Ya, se supone la onda Adiós, se supone la bomba ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!